Wow, y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar con Fear, vale, y bueno pues tenemos por aquí un poquito el intervalo 07, redirección Vamos a ir a buscar a This Way, que se supone que es la hija del pavo este, vale, uno de los que la ha ligado parda con todo el tema este, vale Así que, bueno, pues no se por donde tengo que continuar, por aquí puedo abrir, bueno puedo abrir pero, vale, no voy a ningún lado Tengo que localizar la oficina, caímos desde ahí arriba, vale, nos tiramos y bueno pues estamos por aquí Vamos a ver, aquí hay algo, estoy mirando por si acaso, vale, no fuera a ser que hubieran dejado por ahí algún potenciador o algo Esperamos, no parece, ¿verdad? De hecho, no parece que haya nada en ningún lado Vale, sale en un típico Vale, y por aquí esto va a continuar Por aquí no veo nada Os tengo que agradecer un montón a todos los que habéis llegado hasta aquí en la serie Ya estamos con los orígenes desconocidos Porque, a ver, me cuesta, me cuesta bastante hacer series diferentes Sobre todo continuarlas cuando veo que tampoco están teniendo un seguimiento Ahí, vale No están teniendo tampoco un seguimiento vasto, vale Porque, bueno, pues entiendo que es un juego antiguo y tal Pero bueno, me apetecía traer un shooter al canal De hecho, voy a continuar con otro shooter Y, y... Y bueno, la idea es que lo gocemos juntos En el piso sexto es donde me dijeron que estaba... ¡Yepa! Ya estamos de líos con la niña En el piso sexto es donde me dijeron que estaba la oficina De Alice Waite ¿Esto qué? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto Podría haber entrado por la puerta, ¿vale? Pero... Pues eso Este es el padre Vale, o sea que... Al parecer es la Genevieve esta la que... La que lo lió pardidísimo Dando... Dando lugar a origen Como tal Vale, esto... Ahora que salí por aquí, ¿verdad? ¡Opa! Por aquí ¡Alice Waite! ¡Ey! Este es el despacho Pues voy a mirar un poco Antes de entrar Vale, esta es la sala Donde estábamos antes Un trancazo bastante generoso Y me refiero al resfriado ¡Yepa! Voy a un teléfono Que tiene que venir de... De la habitación de Alice Bueno, de la habitación del despacho Tienes dos mensajes nuevos Primer mensaje de... ¡Harlan Way! Alice, soy tu padre Tienes que salir de ahí Estás en peligro Ve a mi oficina y busca el portátil Hay un archivo de texto que se llama Proteo ¡Date prisa! Siguiente mensaje de... Altus Visor ¡Ey! Soy Altus He leído los recortes de prensa Y estoy seguro de que tienes algo Voy a ver si encuentro a alguien Que viviera o trabajara en la zona En aquella época Aunque solo fueran un par de entrevistas Nos vendrían bien Te mantendré informado Vale, este es Alice Este es el padre Que el padre podría ser... Eh... Perfectamente El padre de Marvel Pero... Pero muy tranquilamente Eh... Puerta Vale, pensaba que por aquí era por donde habíamos venido antes Pero no Esto es continuación Vale O sea que Fettel Fue el primer coronel que utilizaron Y ya no hubo más A ver... Quiero pasar a aquel lado ¿Por qué no puedo pasar? Ah, vale Que lo tengo que hacer por este lado Ok Uy El ascensor se ha ido Vale Joder Hasta luego No hay nada por aquí, ¿no? Un poquito de luz al menos Porque... Porque yo lo valgo Vale No me dejan salir por ahí Cuando empiezo con los orígenes desconocidos esos A ver si me entendéis ¿Qué tenemos? Vale Perfecto 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 Un poquito Un poquito de material Eh Nada, ¿no? ¿De aquí para allá puedo ir a algún lado? Nope Vale Puedo bajar como las personas decentes Ahí, ejecuta el script Gracias Botiquín ¡Opa! Ya tengo los 10 Por fin Qué bonito Estamos en una zona de oficinas ¡Eh! Punto de control Perfecto Vale Hay que seguir por aquí La verdad que si lo dices así Suena un poco más siniestro ¿Eh? Tienes un mensaje Primer mensaje De un número externo Hola Soy Su Son las dos y media Supongo que estarás en una reunión Como siempre Quería asegurarme De que recibe mi correo electrónico Sobre lo de mañana Por la noche Perdona por no avisarte antes Pero no tendremos Bueno, ya está Es un mensaje absurdo Que no tiene nada que ver con la historia Que te tienen que colar a alguno De vez en cuando Lo veo bien Porque si no Joder Qué casualidad Que todos los mensajes Tienen que ver con algo interesante ¿Sabéis? Así que Lo veo bien Que cuelen de vez en cuando Alguno de esos Informe De novedad Recibido Manteneos alerta Oh Qué limpieza Más chula Acabo de hacer Lo siento Vale No hay nada por aquí ¿No? Nada Esto hay que reconocer Que ha sido fácil Lo del tiempo bala Es una trampa Bastante seria Te lanzas ahí a los yolos Y acabas con todo Granada Porque he lanzado Me cago en No entiendo Que lo primero de todo Sea lanzar una granada O sea No lo entiendo ¿En qué momento me han visto Para lanzarme una granada así? Que te mueras Coño Ay Me han quitado 30 puntos de armadura Y 18 de vida Eso Ha sido Muy falso Además que me he quedado quieto Porque no Es que Ni me esperaba Que me fueran a atacar Por ahí Vale Los puntos de vida Los voy a recuperar Ahora mismo Epa Ahí C Eh 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 Me dejan pasar por aquí Tío ¿Por qué? Y no entender Bueno Doy la vuelta Y ya está Contáctame esto Uf Que me ha le disparado Esa ¿No? Voy a por el otro No está el otro Que cabrón Que se me ha agachado justo Ah Tío Me ha reventado Hostia Me ha dejado en la misma mierda Que cabrón Como se ha agachado Que cabronazo Que te calles Coño Y a veces Que me quitan Un puñado De vida Tío Uf Bueno había por aquí Un botiquín ¿Verdad? A ver Mensaje Hombre Alice Ok Aquí está Aquí está la sala Esta ¿No? Vale Tío que forma De reventarme El ano O sea Es que Me han dado Mucho Vale Aquí hay otro botiquín Vale Y me subo aquí encima ¿Por qué? Pues no Nunca lo sabremos Esto de que pronto Yo me acerco a un sitio Y se suba Vale Que hay por aquí Vale Eso es la continuación Así que vamos a mirar Por aquí Primero Nada ¿Verdad? Aquí hay granadas Vale Nada Y un poquito de escopeta No puedo coger escopeta ¿Verdad? Vale Ya está Que te calles ¿Lo habéis visto Cómo venía ya? Hay que irlos matando Un poco así ¿Eh? Porque es que si no ¿Ahora qué? Por aquí Oh Un botiquín Que no me ha un pijo Vale Aquí Tomé esto Vale Nada interesante Por aquí Recortada Eh Botiquín No puedo coger ¿No? Vale Pues me tomo uno Y cogemos esto Recortada No puedo coger Sí Básicamente Lo que pasó Fue que El pastón Fetel Este Al parecer Entró en contacto Con la niña Su puta madre Con esa niña Concretamente Ay Me da sustito Vale Vale Esto es la continuación Joder Pero cómo me ha podido ver Al pixel Que se asome Objetivo divisado ¿Qué ha divisado Tío? Granada Fuera No ha divisado nada Ya ves tío Mis granadas No son tan potentes Ya ves tío Me ha bajado 45 puntos El solito ¿Sabes? En un segundo 45 puntos De vida Esto es una Menos mal Digo no No se muere Hoy Es Bruce Willis Hard to die Vale Aquí hemos encontrado algo Camaritas de seguridad Vamos a utilizar una Yo ya lo he activado Pero No se que ha hecho Entre estos juntos He activado algo Eso si Si lo tengo claro Se habrá abierto alguna puerta Me imagino Vale Ahí hay otro para activar Venga Cógete por aquí Botiquín para el pecho Otro para el bolsillo Vamos a ver aquí Ah amigo Esta es de torreta ¿Hay más? ¿Dónde hay más? Aquí hay otro No veo al que haya ahí Es que no veo un pijo De lo que hay ahí ¿Ya está? ¿Te has sobrado vida La torreta? ¿En serio? Vale Ok Entonces Vamos para allá Lo que no sé Es donde es eso Me imagino que Antes Habría abierto Alguna puerta Mira Esta es la puerta Que ha abierto Para eso era Para lo que servía El primer activador Un tío muerto ¿No? No No Pero aquí es por donde he venido A mí no entender Esta es la puerta Que ha abierto Vale 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 Sí Porque aquí está esto Estoy a full De armamento Lo cual es bien Ya vienen ¿Verdad? Míralo Sí Por allí al fondo He visto a uno Te callas Vale Penetradora Vale Muérete 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 Granada Granada No que no Se me ha escapado Hijo de petín Hostia ¿Qué pasa con ese tío? ¿Por qué se mueve tan rápido? Venga coño Que te mueras Muérete ahí Ya está Venga Coge un poco más de penetradora No parece que haya nada más ¿No? De aquí es de donde salió antes Así que esto parece que está Han visto la linterna Joder con la inteligencia artificial ¿No? Qué buena Uh Una pequeña visual Pues yo aquí no veo nada Ahí Vale Ahí he visto moverse a alguien Míralo Lo bueno que tienes Que más o menos puedes predecir Por dónde van a salir Eh Arriba Vale Eh Queda el de arriba Y queda otro aquí ¿Dónde está el de arriba tío? El de arriba no lo he matado Me encanta cuando asomo la cabeza Como si fuera a ver más ¿Sabes? Y algo así Tiene que estar ahí arriba El otro Míralo 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 Qué puto Que estaba detrás Esperándome Uf Como me las llevo todas En el pecho Bajo bastante vida Ahora Ven aquí Entra Vale Vale Ya viene Ya viene Ya viene Vamos Que te calles Pues claro ¿Qué esperabas? No sé dónde está Es que no Me ha tocado entrar tío ¿En serio? No Desde aquí Con esta Yo si te veo Ya está Muerto Vale Tiene que quedar uno más ¿Eh? Porque había dos voces Coño de la madre ¿Dónde me ha dado? ¿Dónde, cómo y por qué? No lo veo Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Coge Coge Venga Ven, ven, ven Ahí te estoy viendo No me toques los cojones Que le he bajado Oh Tío Pero si Si le metió Con Un cargador entero En el pecho Macho Y no se mueren De verdad De verdad Os lo prometo Que aquí hay algo Que está mal hecho Vale ¿Dónde estábamos? Vale Estábamos regresando O sea Tenemos que hacerlo En la parte esta otra vez Ahí Venga ¿Y esto, tío? ¿Cuánto se ha venido por aquí? Sí, vale, vale, vale Espérate, espérate Que me tengo que orientar Es por aquí a la derecha ¿Vale? Esta es la entrada Que pensaba que era Y hay otra más Que está aquí a la derecha Ahora Correcto Vale Por aquí por el suelo Está todo esto Por ahí es por donde Tengo que pasar Voy a mirar aquí Que creo que no he mirado antes La parte de arriba Por si hubiera algún potenciador O algo O Kevlar Que también me gusta Como concepto Vale Perfecto Bajamos Vale Vale Ahora tenemos que hacer otra vez Lo del tema este Pues tío Si con dos granadas No muere ¿Qué hay que hacer con ese tío? Vale Ha muerto Ha muerto Ha muerto Vale Esta vez parece que hemos perdido Algo menos de vida que antes No quiero hablar demasiado pronto Porque luego Después me vienen pavos de estos Con la escopeta Que me la descerrajan al pecho Y pasa lo que pasa Vale Esta parte Creo que ya estaba A lo mejor he cogido demasiado pronto Ese botiquín Pero bueno Es aceptable Es aceptable Venga a ver Ahora vamos con esto Vale El de arriba está Ahora tiene que venir otro por allí Correcto Joder Putas granadas Vale Le he tirado aquí delante Maravilloso Oye es que yo cuando me pongo a tirar granadas Es que soy el puto amo Eh Si os he visto No te va a hacer falta que te cubran Ya está No te hace falta que te cubran ¿Ves? Queda otro ahí Y otro aquí Divísame Divísame Que no, que no Que queda uno Que todo el equipo Ni que todo el equipo Queda uno ahí Te he visto Te mueras Vale Lo bueno es que ahora Claro Ya sabemos por donde vienen Es algo más sencillo Hay que matarlos igual ¿No? Yepa Venga muérete Muérete Uno menos El segundo está ahí detrás No Está viniendo por mi Porque trae un Porque es el puto amo ¡Ah! De verdad cuando se lanzan De esa manera Me ponen de un nervioso Que lo flipo Quita el tiempo Vale Vamos a coger este botiquín De aquí atrás Venga ¡Que te calles! Enemigo Ahora que Ya no me acuerdo Tío Tengo esa Esa incapacidad Ya se me ha olvidado Oh Oh Que hablarcito Acáete Venga Al suelo Ay Así me gusta Vale Todo esto está Uff ¿Y ahora qué? ¿Por dónde continúa esto? ¿Por allí? Sí me imagino ¿No? Vale Botiquín Estoy a tope Ahora mismo Allí 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 Lo he visto 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 Está allí ¿Eh? Coño ¿Esto qué pasa? ¿Os ha cambiado de sitio? ¿O qué pasa? Escoputa Para las distancias cortas Es mi Brumel Particular Claro que lo he cruzado Lo he visto Lo he visto Lo he visto Como venía Ya con la escopeta Venga Que te calles Vale Que hablar Vale Le vamos a dar la vuelta A esta hora Vale Pero ¿Qué me estás contando? Se estaba ya agachado El puta ¿Lo habéis visto? Venga Coño ¿Cuántos disparos Necesita el bicho este? En serio No No es normal Eso no es normal Os lo digo Me parece Muy injusto Me parece Muy injusto Lo del enemigo ese Hay otro más ¿Eh? El problema Ah Ahí Ya te he visto Me parece Súper injusto Lo del enemigo ese Vale Potenciador Ahí Uno para el pecho Otro para el bolsillo Potenciador Ya está No Por aquí no hay Kevlar Ni nada Me vais a dar un poco De Kevlar 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 Me vais a dar Aquí hay Kevlar Vale Perfecto Siempre me ha llamado la atención Lo de los Kevlar En los juegos Porque Bueno Básicamente el Kevlar Es una unidad ¿No? Como tal O sea Es un chaleco Con un Vale Ya está No puedo coger este ¿No? Es un chaleco Con una Con un casco Y tú vas cogiendo Chalecos y cascos Que te van sumando ¿Sabéis? O sea No se resetea entero Pero bueno ¿Qué pasa? Este arma O quita poco tío Algo le pasa Algo pasa con su vida Venga Venga no me jodas Más de estos Ya puedes correr Venga no me jodas Le han explotado Dos putas granadas Dos putas granadas Y aún así Sigue vivo No es justo Eh ¿Qué haces? Injusticia Que te mueras Estope de injusto Han dejado 70 de vida Tío Es que es Es muy duro Es muy duro Para un soldado Encontrarse con gente De este tipo ¿Y esto qué coño? A ver Tiene muy poca munición ¿No? Como para que me interese Oh Alice Are you okay? No Pero tampoco me interesas No te calles Ahora voy Vamos a entrar Encontrarse las cosas ¿Qué? Jack Havager Jack Havager Harland Soy Havager Mira Sé cómo te sientes Pero no veo otra alternativa Tenemos que purgar la cámara Alguien tiene que entrar Y hacerse cargo De la situación O esto se nos va de las manos Si no quieres hacerlo Por nosotros Hazlo por Alice O sea que hay gente Que quería acabar con el proyecto Y gente que decía Que una polla como una olla Hombre Si tú me miras a los ojos Miras como un poco arriba Pero me miras a los ojos Voy a terminar de escucharme todo esto Y ahora hablamos con ella ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Está bloqueado? ¿Esto no me dejan hacer nada con él? Venga Ponte el transmisor ¿Señorita Wade? Vamos a sacarla de ahí Pero tiene que darse prisa Tengo que ir con mi padre ¿Dónde está? Una especie de instalación clasificada No la conocía Ni siquiera hay una dirección Solo coordenadas UTM Todas las entradas están ocultas Pero tengo los códigos de acceso Creo que ya tengo los datos UTM no es un... Lo primero es lo primero Vaya al tejado Hay un helicóptero de camino ¿Un helicóptero? No podríamos ir en coche Tengo el mío abajo en el aparcamiento ¿Qué? ¿Le da miedo volar? Más o menos Confía en mí Irá más segura en helicóptero Vale lo que digas Vale Escoltar a Liss Waste Hay que encontrar a mi padre Usted va a ir a un piso carco Hasta que todo acabe ¿Qué? Tranquila Su padre se reunirá con nosotros Cuando lo rescatemos Ni hablar No voy a ningún sitio Hasta que sepa que está bien Nada de eso No voy a correr más bien Bueno Nos tenemos que ir de aquí Voy a coger Escoputa Para las distancias cortas Ahí Rompete Por aquí es por donde hemos entrado ¿Me podrás seguir a Lissi? Voy haciendo demasiado parkour Punto ¿Qué te pasa amigo? ¿No estás muerto? Muérete hombre Cuéntamelo a mí Cuéntamelo a mí Que ha sido el que le he liado Oh Vale, 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 vale Métete a Lissi Le he metido tres en la cabeza O sea Era para que se muriera ¡Dios! ¿Cómo coño me ha dado aquí? Falta uno Ahí estás amigo Te encontré Siempre que a lo tonto Me han bajado otra vez la vida Es deleznable lo de la vida En este En este tramo Tendremos que ir a A esos ascensores ¿No? Me imagino ¿Por aquí se puede entrar? No, no se puede entrar Esta es la puerta esa Que vimos antes Que no se podía entrar Vale Por si recarga algo Bienvenido sea ¿Sabéis? Venga, aquí está el ascensor Vamos a ello Vamos Alice Que te quedas No, soy un chico directo Vamos Sube Up 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 Me cago en Pero bueno Ahí Ya está Coño Pues investigar ¿Qué voy a hacer? A lo que me dedico A recoger armas Matar gente Mi oficio ¿Ves? Estas son las cosas Que te encuentras Cuando investigas Esco puta Ya no Ya no hay pa' más ¿No? Vale, venga Venga Siguiente piso Que son cuatro pisos Lo que tengo que hacer Así Lo que más mola es El tema de lo de la musiquita Métete ahí Por favor Coño de la madre Vale No, 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 no Nada de darle al ascensor Aquí hay que ir a investigar Mira Dos botiquines ¿Ves? Para esto sirve El bajarse Venga Aguanta ahí el botón Ups Un segundito Ya estoy Lo que tienes Las llamadas de teléfono Que te toca Hacer parón Vale Vamos a ver De aquí ya tenemos todo Porque ahí arriba No me deja No me deja subir ¿Verdad? No puedo hacer parkour No Vale Pues nada Venga, vámonos Tú tranquila, eh Yo es que voy con mis paradas Nos faltan dos Si veo que hay alguna planta Que está chunga de cojones Pues pasaré de ella Mal rollo Te mueras Que no coño Si estás viva Gracias a mí Mujer de poca fe Tío, quiero queblar No hay queblar En ningún lado Y es que es lo que os digo Me resulta Súper Súper falso ¿No? Lo del tema ese De que ¿Cómo que no? ¿Cuál es la gracia Entonces? Chito, espérate Esto es que haya cambiado El sonido No veo muy claro El por qué es Oh Alice No Alice va a morir Ahora cuando abra El ascensor Va a estar todo lleno De vísceras Ábrete Oh sésamo ¿Puedo llamar? Flame Vale, vale, vale Se activa desde aquí No sé qué ha activado ¿Sabes? O sea Ah, vale Por aquí Esto es lo que se abra Vale Vale, está claro Solamente podemos continuar Por aquí Subimos un piso No sé por qué Pero creo que Alice Está muerta Hijo de puta Putas granadas De mierda Asoma Vale Vale Este Este ascenso Sí que funciona Pero vamos a subir Por mirar Por subir algo más Por aquí Yopa Ya te digo que si hay algo más Te mueras He llegado a coger el botiquín de abajo O lo he dejado ahí para después Lo he dejado para después Espérate Pues voy a cogerlo ya Está en la planta 15 A ver Voy un momento para atrás Porque me he dejado antes aquí un botiquín Míralo Vea Ha sido súper rápido Tampoco Tampoco he tardado nada Madre mía Todo esto es un intervalo Nada más ¿Sabes? Qué locura Y por cierto Yo no sé cuántos soldados De estos quedan Pero creo que me he cargado A todos los del proyecto ¿Sabes? O sea Cuando Cuando termine de encontrar al tío Va a ser como Ya no hace falta Ya no tienes a quien mandar Vale Invitación A ir por ahí Corre tío santo Madre mía Qué sutil Vamos para adentro Fin del intervalo Pues lo dejo por aquí chavales Nos vemos Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro